Guadalupe, Guadalupe, reciba todo mi amor y esta rosa cortada en Rivas, esta rosa en mi reloj es todo cuanto te dejo y el ejemplo de mi honor vos decile a los chiquillos que el muerto no he sido yo Te dejo lupita mía, abandonada tu suerte no sería digno de vos si no pago con mi muerte el haber grabado tanto la justicia y la libertad vos decile a los chiquillos que morir a triunfar Guadalupe, Guadalupe, reciba todo mi amor que en mi último momento estaré pensando en vos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días